Bueno, muy bien, y en el Día de la Bandera nos visita Patricio Lons, historiador. Bienvenido, Patricio. ¿Cómo estás? Qué tal, gusto nuevamente estar contigo. Muy bien. Bueno, nos has traído unas banderas aquí, que no tienen nada que ver con la bandera que nosotros conocemos. Claro, porque el tema es así. Nosotros hablamos de una bandera como si no tuviéramos historia previa, ¿no? Sí. Y los argentinos y toda Hispanoamérica tienen toda una historia previa, tienen tres siglos previos. Así que te traje. Esta es la primera bandera que pisó el Nuevo Mundo. O sea, la de Castilla y León, ya que, como decían el padre de Castañeda, uno de los personajes de la Revolución de Mayo, por Castilla fuimos gente, ¿no es cierto? Sí, nuestra primera nacionalidad común con todos los hermanos de Hispanoamérica, con un mexicano, un cubano, un uruguayo, es nuestra nacionalidad castellana. Y esas son las aspas de Borgoña, que es la bandera con la que derrotamos en las invasiones inglesas en 1806, en 1807, con la que recuperamos Colonia de Sacramento en 1763, con la que también recuperamos las Malvinas en 1770. Así que, ¿y qué es? Claro, en 1770 recuperamos, mira, y con esta bandera. Claro, porque en 1770 hubo una primera guerra por las Islas Malvinas, después vino en 1833 la ocupación, pero esa batalla se ganó y la flota zarpó del puerto de Maldonado, hoy Uruguay. Claro. Eso indica que teníamos todo un pasado común. Así que cuando vienen los movimientos de mayo, y bueno, parte de los revolucionarios decían, bueno, pero lo hacemos en medio del nombre del rey, esto también. Otros lo decían, pero no lo pensaban. Pero no lo pensaban. La cuestión es que cuando comienzan los enfrentamientos, el ejército realista usaba esa bandera y el ejército revolucionario también. Entonces, ¿qué hace Belgrano? Dice, bueno, yo voy a hacer una bandera con los colores del fundador del Virreinato de Río de la Plata, Carlos III. Entonces, si buscamos, por ejemplo, las imágenes de la orden de Carlos III, ahí tenemos los colores de la bandera argentina. Ahí está el celeste y blanco, no azul y blanco. Exactamente, es azul celeste y blanco. Azul celeste, azul celeste, eso mismo lo dice Belgrano en una carta, ¿no? Sí, porque no es celeste clarito, es como un azul acelestado. Pero esas son las palabras exactas que usa el propio Manuel Belgrano en una carta, ¿no? Sí, la cuestión es que, digamos, él se basa directamente en esos colores. Porque él, además, como estudiante de Salamanca, había jurado ante la orden de Carlos III en su momento, que era un juramento que hacían los egresados en Salamanca. Entonces, y tenía que ver con... Carlos III es el creador, el protocreador de los estados futuros de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y, además, las ordenanzas militares de Carlos III eran las ordenanzas del ejército argentino hasta 1985, más o menos, que se quitaron. Y, además, la Inmaculada Concepción, o sea, porque la orden de Carlos III, Carlos III toma los colores de la Inmaculada Concepción. Y la Inmaculada Concepción es la patrona, la infantería de España y la infantería argentina. O sea, que esto sí tiene que ver con los colores del manto de la Virgen. Exactamente. Pero no con los colores del cielo. No, no, eso fue una poesía que... Claro, poesía pura. ...que hicieron, que nos gusta bastante. Bueno, aparte de nuestra historia es muy poética, pero no es real, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que, es más, hay algunas imágenes del rey Juan Carlos, como del rey Felipe VI, con los colores, con la bandera argentina. ¿Y cuándo se incorpora el sol? Con los colores de la orden de Carlos III. Claro. ¿Y cuándo se incorpora el sol? Luego, en Salta, de la mano del canón de Gogorriti. Pero siempre hay un tema de discusión, si es el sol inti, si es un sol, si es el sagrado corazón, si es el sol mazónico. Hay varias interpretaciones al respecto. Pero lo que sí es interesante es que Belgrano, de alguna manera, él trató de mantener una continuidad entre la tradición española y algo nuevo que nacía, ¿no es cierto? Claro, claro. Es decir... Y algo que identificaba... Claro, pero él quería que, digamos, si íbamos a ser independientes, que fuésemos independientes continuando la tradición española. Sobre todo, él era un hombre muy agradecido a España, porque acordate que era hijo de italianos. Era de Oneglia, ¿no es cierto? La familia. Originalmente de Oneglia. Castelli también, que eran primos. Y en aquella época, cuando los belgranos emigran a España, y nosotros éramos tan España como Madrid, ¿no es cierto? Era emigrar al primer mundo en aquel momento. O sea, el país más rico eran las Españas. Claro. Es decir, vos pensás que el nivel de vida en los virreinatos, tanto acá como en Lima o en México, era seis o siete veces superior al nivel de vida de un alemán de la época, por ejemplo, o de un francés o un inglés. El nivel de vida alto. Por eso, en realidad, la revolución la hacen los comerciantes que estaban relacionados con el contrabando, no el pueblo. Los indios siguieron, por ejemplo, utilizando... ¿Siguieron utilizando esta bandera? Sí, porque la mayor parte de los indígenas apoyaban al ejército realista. No apoyaban a los ejércitos revolucionarios. Había un fuerte enfrentamiento. Además, Belgrano, que no tenía buena relación con algunos indígenas, no tenía buena relación con la población de Rosa Negra. Más bien los miraba con desprecio. Pero luego, al final de sus días, él muere el 20 de junio, él reconoce... Claro, por eso se recuerda hoy el día, porque el izamiento fue un 27 de febrero. Claro, pero lo que pasa es que la tradición nuestra es... En realidad es la tradición católica española, que es decir, se celebra el momento que el hombre rinde cuentas a Dios. Claro, claro. Que es el momento del fallecimiento. Exactamente. Así que hay una tradición continuada. Es más, te digo, vos sabés que en la guerra civil española, en la República Española, a principios del siglo, cuando se discutió el cambio de bandera, Miguel de Unamuno dijo, no, señores, la roja igual de española es la bandera tradicional, no es la de la monarquía. La bandera de la monarquía española es la bandera argentina. Nos has hecho un gran resumen, una gran línea de tiempo de la bandera argentina. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias a vos.